Muchas gracias, Pedro. Buenos días. Quiero agradecer a Fonsea la invitación para compartir con estos colegas la mesa y hablar de la situación actual de los mercados de energía. Hemos visto hace un momentito como nos daba Antonio una visión de los mercados de petróleo, mercados que llevan ya un tiempo funcionando y consolidándose por el mundo. Como acaba de comentar Pedro, los mercados de gas y sobre todo en Europa, anclados en el gas target model, son mucho más recientes y los problemas de estos mercados en gran parte de Europa se relacionan más con cómo obtener y conseguir liquidez que los problemas que derivan ya de mercados maduros, como es el caso del mercado del petróleo. Y a esto un poco es a lo que me voy a referir y trataré también de ponerlo en relación con lo que es el mercado del gas en la península ibérica, en nuestro país y qué perspectivas tenemos dentro de la situación de los mercados internacionales y dentro de la situación de los mercados gasistas europeos. Por eso voy a referirme durante unos momentos a lo que entiendo que es el punto de partida con especial referencia al mercado OTC, porque es algo que existe ya en la realidad de nuestro país y en la realidad de la península ibérica. La gestión de desbalances que se convierte un poco en el hilo conductor en Europa de avance en los hubs y en los mercados spot, los precios y la situación actual de los mercados que tienen influencia también en todo lo que está pasando en estos mercados secundarios, para entrar, además de la realidad, el otro gran driver de evolución de los mercados de gas en estos momentos es la regulación. Ver la experiencia de los países que ya nos han precedido en la organización de este tipo de mercados y hablar luego al final en unos momentos de lo que es el proyecto Iberian Gas Hub y de lo que entendemos que son los servicios de hub que se pueden prestar para favorecer la liquidez en estos mercados y para dar, vemos, los servicios, vamos a decir, de flexibilidad que demanda la organización de los mercados de desbalances. En el mercado TC, en estos momentos, y me refiero al mercado TC en la península ibérica, son transacciones de gas que se hacen en la red de transporte, también en plantas de regasificación. La red de transporte se denomina almacenamiento operativo comercial y tiene las características de un nodo virtual, es decir, es un nodo en el cual se lleva a cabo la entrega de un conjunto de contratos. Normalmente y tradicionalmente, antes de que aparecieran los hubs, el gas se transaccionaba en puntos físicos y según el punto físico en el que se transaccionara, pues el precio era uno o era otro, esto restaba una gran liquidez al mercado, o no era posible hacer como ocurre en los mercados, o llevaba ya tiempo ocurriendo en los mercados de petróleo, donde a base de un mix de distintos crudos, pues se formaban precios spot. Entonces, el National Balancing Point en el Reino Unido, quien primero establece un nodo virtual, entendiendo como un área de la red de transporte relativamente grande, donde se definen unos peajes, unas tarifas por entrar en ese área y unas tarifas o unos peajes por salir, sin que esté relacionada la entrada con la salida. Cualquier que operaba en este área podía reservar capacidad de entrada, sin reservar capacidad de salida, entrar el gas, transaccionarlo en ese área, digamos, grande, que se concebía como un nodo virtual, y luego ese gas sacarlo otro shipper, otro trader, otro comercializador, otro operador. Esto aconteció que se definió como un éxito desde el punto de vista de generación de liquidez, porque todos los contratos, tanto los que se hacían bilateralmente, Uber de Counter, como los contratos en exchanges o en mercados organizados, tenían este punto de entrega grande, este punto de entrega que era en general la red de transporte del Reino Unido, y esto se permitía homologar y dar firmeza a los contratos, a la contratación, cosa que cuando el punto de entrega era un punto físico diferente en cada punto de la red, pues era mucho más complicado. Bien, aquí en España esto se hace en lo que es el almacenamiento operativo comercial, todavía no está definido como una zona de peajes en triexit, pero ya es una zona en la que desde hace tiempo vienen intercambiándose o viene siendo un punto de entrega de contratos. En estos mercados, la garantía y los riesgos se gestionan bilateralmente, cada una de las contrapartidas, los departamentos de riesgo de cada una de las empresas valora los riesgos de las contrapartidas con las que actúa, los límites que establece a cada una de ellas, y de esta manera se gestionan los riesgos. En estos momentos, y en España, el volumen de gas transaccionado es más o menos equivalente al volumen físico, o sea, viene a ser alrededor de los 300 teras. Ahora bien, no todas estas transacciones de gas, digamos, tienen las mismas características y, digamos, responden a un precio de contado. Están lo que se denominan los dobles swaps, que en realidad son spreads sobre el tiempo o sobre determinados lugares físicos. Es decir, es entregar un gas hoy para recuperarlo, a lo mejor esa misma cantidad, dentro de una semana. El precio que se le pone a esa operación es un precio por la diferencia entre el precio de hoy y el precio de una semana. En realidad, el nivel de precio es inocuo, puesto que se establece el mismo nivel de precio normalmente en el primer swap y en el segundo swap. Y luego, además, también hay muchos contratos que se notifican en el AOC y que en realidad son contratos que vienen ya de largo plazo y contratos firmados para utilizar las interconexiones por tubo con África y contratos con Argelia. De manera que, entonces, muchas de las transacciones que están incluidas en estos 300 teras no son transacciones que obedezcan a un precio en realidad de corto plazo. Por eso, la conclusión es que en esta situación del mercado OTC, en estos momentos, el número de transacciones que es sensible a un precio spot es escaso, aunque ciertamente va creciendo. Pero va creciendo no por razones de aprovisionamiento, sino por razones fundamentalmente relacionadas con la regulación y con la regulación de los desbalances. Ahora veremos esto un poco mejor. Este es un gráfico que recoge el mercado OTC con la participación de los diferentes agentes en volumen de transacciones. Es un mercado relativamente fragmentado. El precio en este mercado, pues desde hace unos meses, Argus viene sacando un precio mensual que está muy correlacionado, como se ve, con el precio europeo y fundamentalmente con el PECNOR, con el PECSU, pero el PECSU también está muy correlacionado con el PECNOR y tiene un decalaje, tiene un gap, fundamentalmente, pienso, relacionado con los costes de mover el gas desde Francia a España, teniendo en cuenta que la interconexión pues es una interconexión todavía muy estrecha. Es verdad que en un año la interconexión con Francia, sobre todo en la parte del país vasco francés, se va a multiplicar prácticamente por 11 y entonces, digamos, esto ayudará mucho a la convergencia de precios, pero hoy por hoy, aunque el perfil que vemos pues es igual, hay un gap entre los precios de PECNOR y de la OCE. Bien, como decía, en realidad, en Europa, el gas de corto plazo se mueve por razón de desbalance. En estos momentos, la regulación de desbalances en España es muy laxa, de manera que no hay, como en otros países de Europa, una obligación de liquidar los desbalances diarios que se produzcan a unos precios de mercado o compensarlo con unas adquisiciones o unas cuando falta gas o unas ventas de gas en un mercado spot. A partir de 1 de marzo, esta regulación va a hacerse más estrecha, va a hacerse más rígida, se va a separar el balance que se hace en el almacenamiento operativo comercial, en la red de transporte de las existencias que se tengan en tanque, se va a penalizar el desbalance de una manera, como digo, más severa y esto va a ayudar a que empiece a aparecer ya una oferta de una manera natural, una oferta y una demanda de gas spot, de gas de contado que en estos momentos no existe. Bueno, en cuanto a precios y mercados internacionales, el mercado de gas y sobre todo el mercado de GNL está muy relacionado con los mercados de crudo, con lo que nos ha estado contando hace un momento Antonio, ha habido una caída pues muy brusca en los precios, como hemos visto del crudo y esto ha arrastrado también a los precios sobre todo de GNL. Además, teniendo en cuenta que la gran demanda que durante el año pasado y sobre todo en el 2013 que también en el 2014 ejerció Japón, pues se ha ido ralentizando y de alguna manera pues esto ha llevado a que España que a lo largo de 2013 y 2014 se convirtió en uno de los puntos fundamentales en el mundo para hacer recargas de buques y provocar ajustes en el GNL motivados por la volatilidad de corto plazo de los mercados, pues en estos momentos dada esta caída brusca de precios, dado que sobra GNL y dada la caída en la demanda fundamentalmente asiática, pues se ha ralentizado enormemente. En todo caso, en la Unión Europea está ganando cada vez más peso, luego veremos un gráfico, se llama el gas to gas pricing, aunque el precio del gas, todos los expertos coinciden en que a la larga pues estará muy correlacionado y muy vinculado a los precios del petróleo, es verdad que a corto plazo cada vez son más los contratos que están indiciándose al precio del gas, bien en National Balancing Point, bien en TTF, bien en Reino Unido, bien en Holanda y en ese sentido pues está produciéndose un desacople en los precios. Bien, el segundo gran bloque pues es la regulación, el gas target model, los códigos de red en Europa, digamos esta regulación lleva empujando ya el funcionamiento de mercados mayoristas durante un tiempo, hay ocho hubs básicamente relevantes, cuatro de ellos con un operador de hub independiente, dos en Alemania, generator en Bélgica y CGH en Austria, dos con un punto descentralizado, gestionado el mismo hardware desde el GTS, que son los que más liquidez tienen, NBP y TTF, y otros dos con menos liquidez que son los PEX francés y el PSV italiano, donde institucionalmente están bastante menos desarrollados. bien, esta es un poco la experiencia de donde se está transaccionando el gas en Europa, básicamente vemos amarillo y azul, es decir, en Holanda y en Reino Unido, estos son los hubs que en realidad digamos aportan liquidez, los otros existen, tienen una liquidez mucho más baja y de esta liquidez la mayor parte en todos los hubs como vemos aquí son operaciones OTC, la parte OTC es la parte roja. Esto es lo que decía del inductor de precios, vemos los contratos que van indiciados al crudo van reduciéndose y los contratos que van indiciados al precio normalmente suelen ser precios de Holanda, TTF o de Reino Unido, National Balancing Point, pues van aumentando. Bien, aquí hay unas claves para ver cuáles son las fuentes de liquidez en un nodo virtual, unas de ellas son reguladas, otras de ellas están relacionadas con el desarrollo digamos de sobre todo de sistemas de información previos a la toma de decisión por los agentes, tienen que ser unos sistemas de información sólidos, fiables y digamos muy rápidos y lo que comentaba antes en el tema de desbalances. Bueno, los servicios de mercado que se pueden prestar para apoyar estas ganancias de liquidez pues están relacionados con la reducción de costes de transacción, reducir los costes de entrada en el sistema y reducir los costes de garantía por desbalance. Es un coste importante en todo esto cuando se abren los mercados spot es que las garantías por desbalance digamos garantizando el sistema no tengan un coste tan alto que sean relativamente costosas para la entrada. Bien, simplemente la situación actual de Iberian Gas Hub estamos trabajando con 30 contrapartes hemos cerrado en torno a 6.000 gigavatios tenemos un sistema de negociación por teléfono y plataforma operativos estamos adaptándonos al suministro de información al que obliga Remix tenemos ya los contratos los códigos de conducta y las reglas de funcionamiento en fin las plataformas los productos logísticos adaptados al código de balance que todo esto pues lo esperamos poner o darle un empujón en primavera del 2005 y desde el punto de vista regulatorio pues estamos adaptando vamos viendo a ver un poco como acaba saliendo la legislación de la actual ley de hidrocarburos tenemos un acuerdo de hace un año con OMEL que bueno digamos está ahí y las circulares de implementación que está preparando la comisión pues digamos todo esto tendremos que adaptarnos a todo este entorno regulado estas son las contrapartidas con las que estamos trabajando en estos momentos y tenía aquí bueno pues una serie de productos productos OTC para ver qué es lo que se transacciona en nuestros sistemas de negociación pues hay almacenamiento virtual contratos estacionales el verano y el invierno pues cada vez digamos van cogiendo más peso estos son contratos también listados en PEC hay que decir que el tipo de contratación que hace Powernex en PEC pues tira bastante del tipo de contratación que se está cerrando en los mercados OTC como digo todos estos productos se negocian con unos sistemas de garantías que gestionan directamente cada una de las contrapartes y por mi parte nada más de las contrapartes de las contrapartes